Les voy a mostrar algo especial. Hay algo que a mí me encanta hacer en todo momento, ¿ok? Tengo una pequeña ficción. Yo hago teatro, entonces por tema del teatro he tendido a coleccionar sombreros para todas mis presentaciones. Era más sencillo que coleccionar todos los vestuarios, la verdad. Bueno muchachos, ahora les voy a mostrar una de mis pasiones que es actuar. El motivo de los sombreros ya lo van a conocer. ¡Suscríbete al canal!